Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Eliodoro Rodríguez, como ya ven en el subtítulo. Hoy iniciamos una serie de programas con el marco amparado del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Empezamos el primer programa de nuestra sección cultural pre-política que se llama La Huella. Hoy tengo el honor, tengo el gran placer de invitar a este primer programa, nos estrenamos ahora los dos, a César Indiano, autor de un maravilloso libro del cual antes de empezar y por sorpresa, César, quiero decirte lo siguiente. Solo un espectador idiota estaría dispuesto a pagar para que otro le diga qué debe opinar sobre las cosas más delicadas, íntimas y personales de la vida en su infinita variedad emocional. Nadie pagaría para ser tratado como un tonto, excepto los tontos que al mismo tiempo son sumisos. No existe situación más espantosa en este mundo que un aplauso forzoso, obligado por el qué dirán de una falsa modernidad que deteriora el sentido de la existencia y distorsiona la sublime misión del arte. ¿Por qué nos hablas así, César? Buenas tardes a todos y con la esperanza de que se llama La Huella tenga un gran y enorme recorrido. Se lo deseo de verdad a todo el equipo que te acompaña y a ti en especial, Eliodoro, porque sin conocerme has tomado la decisión de honrar mi presencia en España para hablar de mi primer lanzamiento de un libro que es controversial desde los pies hasta la cabeza. Acabo de escribir un libro en España que tiene 500 páginas, que tiene 16 capítulos y que más o menos refleja, manifiesta, digamos, de una manera brutalmente sincera todos los sentimientos, emociones, sensaciones que me produjo mi visita de tres años a España. He permanecido en Barcelona tres años continuos, ininterrumpidamente, únicamente para hacer algunas incursiones a Madrid, viajar en las ciudades cercanas y también para leer muchísimo sobre España, porque evidentemente España es un tema que para mí es una fuente inagotable de pasión. Me apasiona mucho su historia, lo que ha sucedido en España es muy particular para mí, es muy especial. Creo que es un país que no se parece a los demás países de Europa y en especial creo que entre los países de la península es un país muy particular en todos sus eventos, sucesos, en su idiosincrasia y en su vida. Pues muy bien, este libro ya está a la venta, se llama España, un reino caído. Yo lo he compartido contigo a través de las redes. Obviamente he compartido parcialmente este libro porque todavía no lo tienes en tus manos, pero estoy seguro que a través de estas entrevistas el libro se hará su propia propaganda alrededor de España y también alrededor de América Latina. Es un libro escrito para cualquier escritor de habla hispana que quiera conocer la visión que yo tengo sobre lo que está pasando en todos los reinos y repúblicas que hablamos el español. Como lo digo al comienzo, tiene un epígrafe, mi libro, que dice es un regaño para España, pero es un regaño amoroso con el fin de buscar los correctivos para un mundo caído en el cual España no es la excepción. A propósito de tu frase, creo que es una frase que está en el capítulo donde yo analizo la caída de las artes. Yo desde hace algunos años, lustros, vengo percibiendo la caída, la decadencia no sólo estética, sino también ética del arte. Ya tenía yo mi sospecha desde que comencé a ver en Honduras, en Centroamérica, un teatro decadente en el cual las temáticas son ofensivas a los auditorios, donde hay un exceso de banalidad en el manejo de las cosas más delicadas de la vida, donde las temáticas son demasiado agresivas y donde se han perdido los pudores y la ética del oficio. Yo pensé que era un fenómeno, es más, no sabía en aquel momento cuando yo vi, por ejemplo, los monólogos de la vagina, por ejemplo, que es una cosa para mí espantosa del teatro. Cuando yo vi eso en Honduras, yo quería averiguar de dónde venía la temática y de dónde venía ese tipo de semiología del teatro. Y por qué estaba pasando eso en el teatro, qué estaba ocurriendo con los dramaturgos y qué estaba ocurriendo con los actores y con las actrices. Y entonces al llegar a España, yo descubrí las fuentes de esa decadencia. Creo que las fuentes de la decadencia del arte en América Latina vienen de Europa. Esa decadencia para mí es una decadencia ética, es una decadencia estética muy grave, donde se están llevando a los escenarios las temáticas más ofensivas para el ojo y para el espíritu humano, donde los dramaturgos y los actores creen que cualquier cosa se puede llevar a un escenario y que las más grandes procacidades que se pueden hacer en la vida también se pueden hacer en un escenario con el plurito aquel o con la intención aquella falsa, desde luego, de creer que nuestro arte va a ser va a ser mejor si lo recargamos de ideologías decadentes. Todo vale, César. Todo vale. Cualquiera puede hacer un libro, cualquiera puede escribir un libro, cualquiera puede subirse un escenario o también podemos decir libremente, mira, esto que tú escribes es una porquería, es una basura, no vale. No te subas a un escenario porque no todo el mundo vale para estar en un escenario para cantar, para escribir o para componer. Bueno, exactamente eso que acabas de decir es lo que yo demuestro que no es verdad. Yo creo que no todo vale para el arte y que todas las cosas tienen un límite y que todas las cosas tienen una ética y que si nosotros trabajamos para para la forja de un mundo más respetuoso, donde la justicia sea posible y donde la política de la libertad sea posible, entonces tenemos que establecer los propios los propios límites de la moral. A mí una de las cosas que sí me sorprendió de conocer a Trevijano es que aunque Trevijano es un pensador, digamos que sí se interesa por la política, tiene un alto componente moral y Trevijano siempre habló de la moral. En todas sus participaciones, digamos, y esos escritos, la moral está primero que la política. Ahora hablamos de don Antonio César, ahora hablamos de lo que vamos a tener, pero quiero hablar en esta primera parte de esta parte del arte y profundizar en lo que te acabo de preguntar porque tu libro, lo que yo he leído de tu libro es descarnado, no tiene pelos en la lengua. Yo, por lo que yo, estos dos capítulos que tú me acabas de dar, en este libro tú no pretendes ofender, pero pretendes decir las cosas a las claras y tu visión del mundo. Sí. Por lo cual quiero incidirte. Ciertamente no todo vale, pero además podemos decir, mira, esto que tú escribes, esto que tú has compuesto, no me refiero a ti, sino cuando vamos a un concierto de un amigo, a un concierto de un conocido, vale aquello de decir, por lo menos lo intentaste. O también podemos decir, mira, esto que acabas de escribir es una basura, esto que acabas de escribir es un no sirve, cántate desafinado, no te subas más a un escenario o prepárate mejor. Vale, ¿valen las medias tintas, César? Yo creo que la mejor evidencia de que no valen las medias tintas es la baja frecuencia que hay de público. Es decir, si ustedes revisas, analizan el tema desde una óptica más científica y menos emocional, te darás cuenta de que el arte está en bancarrota y la razón por la que la gente está recurriendo a los subsidios y a las asignaciones del gobierno es porque justamente la gente está haciendo basura en los escenarios. Cosas que no valen ni un centavo, cosas que son inmorales, cosas que son ofensivas al espíritu humano. El escritor también está escribiendo frivolidades, niñerías, está escribiendo cosas demasiado cursis o demasiado mentiras. Como eso se desvaloriza, porque el escritor se inscribe en una plataforma de la posverdad, se inscribe en una plataforma de una falsa modernidad, de una falsa actualización de la moral del mundo, en el que se ufana y es arrogante, entonces su arte fracasa. Entonces realmente en los 40 años recientes no han sido los públicos los que han sostenido la vida del artista, sino los estados, porque los estados se volvieron además de complacientes, arrogantes, pero que es lo que pasa, que el arte financiado por el estado es justamente el arte mediocre, porque el arte o ninguna, nunca se vio en la historia del mundo que un artista fuera amigo de un político. Las grandes maravillas de la ciencia, por lo menos no sé si de la ciencia, pero del arte se crearon por artistas que tuvieron una alianza en todo caso con otro artista o con un mecenas, pero jamás una alianza con un político. Y esta alianza con el político ha sido nefasta para el arte, porque entonces el arte que financia la social democracia en Europa es un arte que a cambio de que sea mediocre se financia y se subsidia. Entonces la mejor evidencia de que lo que yo digo es verdad es que hay una baja de lectura espantosa que vos la puedes ver diariamente en el comportamiento de la baja lectura que hay en el mundo. Yo pongo el ejemplo ahí de que el año pasado el círculo de lectores, por ejemplo, en el caso de la gente de Planeta tuvo que cerrar. Los teatros en su gran mayoría están vacíos y no es que hace llegar a la gente vía un subsidio, vía una excesiva promoción, vía un incentivo de otra naturaleza que no sea el propio interés en la obra de arte, la gente no llega. Es decir, la mejor evidencia que yo tengo para defender mi punto es que la pobreza del arte en cuanto a sus finanzas, específicamente a su dinero, al dinero que el artista debe ganar, viene justamente de ese abandono del compromiso con la calidad. Pero la calidad no la podemos traer a los escenarios, ni a las novelas, ni al arte, ni a la música, agrediendo, digamos, a la humanidad con unas temáticas ofensivas que son inmorales, que no tienen que estar, que no tienen por qué entrar. O sea, ese arte y esa temática sin filtros ha sido, ha sido, perdón, ha sido nefasto para el desarrollo de las industrias artísticas. Yo cuando hablo de industrias artísticas me refiero a que cada artista es, además de un artista, un emprendedor, una persona que es capaz de plantear su discurso artístico, haciéndolo ético, haciéndolo vendible y haciéndolo interesante, pero además de todo, haciéndolo bello. La belleza hoy no se busca, la verdad tampoco. Un artista, César, perdona, si no se arriesga, si su obra no es arriesgada, si no se subvenciona, si el, si el, el creador de una obra artística está subvencionada, te pregunto, al no arriesgarse, al obtener esa subvención, no existe una libre competencia sana, saludable, si cabe decirlo en este aspecto, entre diferentes artistas que quieran vender su obra, porque todos saben que van a tener beneficio, con lo cual el esfuerzo necesario para poder trabajar con un producto de tu creación, como autónomo de ti mismo, como comercial de ti mismo, no sale. Exacto, es decir, yo estoy criticando la subvención. Yo estoy criticando y me opongo, porque sé que eso es dañino para la actividad artística genuina, y entiendo que está asociada la subvención al condicionamiento político e ideológico de las temáticas. Es decir, la razón por la que el teatro se ha llenado, digamos, de basura ideológica, porque cuando tú metes estas temáticas, procases, ofensivas, feministas, etcétera, no quiero ahondar en ese tema, sencillamente no son las temáticas de la vida del teatro. Yo desarrollo, por ejemplo, en el capítulo cuáles son los temas eternos del teatro, y los temas eternos del teatro no son miles. El teatro siempre se ocupó de cosas sencillas, como la verdad, como el celo, como la culpa y como la duda. Esos temas están suprimidos porque los políticos se adueñaron de la industria para condicionarla. Por lo tanto, la decadencia del arte no es porque la gente odia el arte, ni porque los clientes no quieren ir al teatro, o porque la gente no quiere leer, o porque la cultura ya no le interesa a las personas. No, es porque sencillamente el artista abandonó hace un buen rato, digamos, los atributos, los atributos que hacen al arte poderoso. Entonces, es un arte sin atributos el que se está haciendo en el mundo entero, y esto ya se está pasando al cine, está llegando a las series de Netflix, donde la mayoría de las temáticas que uno puede ver y visualizar cuando uno ve esos guiones, por ejemplo, tienen una intención claramente ideológica, que tienen una mala intención, que se fundamentan en la alteración de los principios y los valores humanos que hacen trascender la humanidad y que atentan contra la libertad de pensar y contra la libertad de conciencia. Es decir, ese arte para mí es decadente y no sirve, no tiene ningún valor. No importa cuántas millones ganen los artistas, si están haciendo un arte condicionado por los políticos o por los ideólogos, no tiene ningún valor. Para mí el artista, por ejemplo, los grandes artistas que admiramos en el teatro, como por ejemplo, si habláramos de un Moliere, Moliere era también un comediante, pero también era un empresario. Es decir, manejaba una nómina de actores y tenían un compromiso ético y también conocían el fracaso y no le temían al fracaso. Es decir, que tenemos que recuperar la concepción del artista autónomo, pero autónomo políticamente, no solo económicamente, sino políticamente, que no sea una compañía que le hace de campanadas o que le hace la propaganda a un sistema político, ya sea socialista, socialdemócrata, comunista o a una dictadura. Yo creo que en todo el tiempo la maravilla del arte surgió como una rebelión estética y como una rebelión ética, sobre todo ética, contra la maldad impuesta a través de sistemas inmorales, que los sistemas inmorales de la sociedad siempre provinieron de la misma fuente, de la falta de libertad. Cuando la gente vive sin libertad, y ahí vamos acercándolos al tema político, como es el caso de España, que no tiene libertad. Entonces, todas las temáticas forman parte de un formulario, de un calendario que está vigilado permanentemente por los comisarios de un sistema político que no quieren que la gente ni aprenda a pensar, ni recupere su libertad, ni recupere su sensibilidad original. Y la sensibilidad original es en lo que trabajamos los artistas genuinos. Entonces, la decadencia es grave, porque estoy hablando de que tengo tres años de estar en España, y lo que he visto yo es un gremio artístico en bancarrota, donde el artista, donde el actor, donde el director de teatro no tiene dinero, no tiene buena vida, excepto aquella pequeña élite de preferidos, digamos, que trabajan para el sistema de una manera cercana y que se quedan con los grandes dineros del reparto que hace el Estado a través de sus ayuntamientos, o a través de las subvenciones. Yo creo que eso es falso, y eso tiene que ser mejorado, y que creo que el artista tiene que volver a luchar por la libertad. Podemos decir, solo una cosita, estoy escuchando un ruido de fondo que puede resultar molesto, esto lo ponemos grabado, no pasa absolutamente nada, y es que igual el cable está dando algunos golpes, ¿vale? Sí. Podemos decir, César, ya adentrándonos en la materia de lo político y en la materia de la política, que el consenso, en estos tres años que llevas en España, el consenso político ha impregnado también al creador artístico, de tal manera que está pagado, está subvencionado, y no es libre de pensar, ni de escribir, ni de hablar de lo que quiere, si se sale de la línea oficial. Bueno, tú lo acabas de decir, yo tampoco lo percibía. Para conocer un cerebro como el de Trevijano, para conocer en detalle cuál es el problema que pasa en el arte, en el arte, en la política, en la ciencia, en el comercio, en todo, en todo. Si pasamos la fórmula de Trevijano, hallamos que todos vamos a redundar en lo mismo, todos vamos a caer a la misma fuente, de la misma, el mismo error, y es que todos sufrimos de la falta de libertad. La falta de libertad viene de lo político, pero salpica todas las actividades y disciplinas de la vida. Entonces, eso fue lo que yo vine a encontrar aquí, pero hallar las explicaciones a esto es difícil, si antes no conoces un cerebro, un cerebro maestro, que te aclare cuál es el panorama, la fuente original de todo este control tenebroso que hay de la actividad humana. En este caso, yo me estoy refiriendo a la disciplina específicamente artística, pero es un derivado directo de lo que pasa en la política. Nosotros, las compañías de teatro son en este momento en España como los partidos políticos, es decir, obedecen en apariencias en teatro, pero no hacen. Es como si hicieran teatro, pero no hacen teatro. La frase aquella de que tú y yo conocemos, porque somos parte de la red de los repúblicos, de que en una sociedad donde la política de las apariencias lo salpica todo, también existe el arte de las apariencias, la televisión de las apariencias, también existe la ciencia de las apariencias. Oiga bien lo que te voy a decir, las relaciones humanas de la apariencia. Todo eso, una persona sensible, como creo que soy yo, lo capta de inmediato, pero claro, una cosa es captarlo y otra cosa es tener las explicaciones científicas de estos comportamientos muchas veces abominables que hay entre las relaciones de todas las personas. Es decir, el arte no es ajeno, el arte en general, hablo de todo, hablo de la pintura, hablo del teatro, hablo del cine, hablo de la música, todo está viviendo su máximo esplendor de posverdad, de control y de falsedad. Entonces, eso proviene de la falta original de libertad de un sistema político que obviamente, por razones que tú y yo conocemos y que poca gente conoce en España, está corrompido desde el origen. Esa corrupción desde el origen... Lo que tú acabas de decir, César, la España del como si. Como si hubiese democracia, como si hubiese libertad de expresión, como si hubiese libertad. ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahora? La España del como si. Siempre hemos hablado que en España no hay libertad de expresión, sino permiso para expresarse. Los repúblicos solemos manejar este tipo de frases para un poco explicar y romper el consenso político que estamos hablando hasta ahora. Cuando identificamos que hay libertad de expresión, siempre nos gusta decir, siempre me gusta decir que no hay libertad de expresión, sino que tienes un permiso para expresarte, o bien otorgado desde el Estado, o bien ese permiso social, o bien ese permiso está denegado a través del consenso político porque la comunidad, las personas con las que nos rodeamos, ya directamente te dicen eso no es así, no tienes por qué decir eso. Y eso viene imbuido del Estado y eso se refleja en el arte. Trevejano lo hablaba muy bien en su libro, por cierto, recomendable, pasiones de servidumbre también. Que también lo nombran en este capítulo, las pasiones de servidumbre. Claro, y tú alimentas otra vez lo que yo te estamos retroalimentando lo mismo, porque si yo te digo que el consenso político es lo que mató la política en España, pues el consenso temático es lo que mató el arte en España. El consenso temático es que todos los directores creen que las únicas temáticas que se pueden montar, por ejemplo, en un escenario son las temáticas inmorales, las temáticas incorrectas, las temáticas ofensivas. Han llegado tan lejos en su falta de respeto, en la desintegración y en la decadencia de sus temáticas, que ahora se han dedicado con esmero a recomponer los dramas clásicos. O sea que hay una especie de reactualización semántica y semiótica de las obras que durante siglos habían sido intactas para sus autores. Al ritmo que va esta intervención tenebrosa, malintencionada e ideológica de las actividades artísticas van a terminar convirtiendo a Don Quijote en un representante de las feministas y a Sancho Panza en un homosexual. Es decir, a ese nivel de tergiversación semiótica y semántica está llegando este ataque contra la cultura universal y contra la verdad, este ataque contra las cosas correctas de la vida, este ataque contra la moralidad humana, porque una sociedad sin moral es una sociedad prácticamente de animales. O sea, lo que distingue, digamos, un grupo humano de un grupo de caballos tiene que ser la moral, no es otra cosa. Y la moral asociada a la política, porque cuando Trevijano hablaba de la libertad política colectiva, él siempre remarcó la palabra colectivo, porque no es la obtención, porque si la obtención de la libertad es únicamente un deseo personal e individual y egoísta, entonces la persona no está buscando su libertad, está buscando un marco propicio para llevar a cabo todas, digamos, todas sus inmoralidades personales, todas sus obscenidades egoístas, sin límite, a modo de que esa libertad que deja de ser política se convierta en una especie de obsesión de libertinaje. Entonces, quizás Trevijano no ahondó tanto en esas temáticas, porque como yo siempre digo, no lo puede ahondar todo. Pero yo, que soy la persona que viene de un país que tiene ciertos valores inventados, que no han sido abandonados, llego aquí y esto me choca. Me choca porque veo que las relaciones humanas entre los españoles se fundamentan, no tienen unos cimientos morales. Siempre habló César de que la libertad política colectiva como única era diferente de las libertades individuales que en tanto concedidas desde el Estado pueden ser derogadas. Es decir, todas las libertades que tenemos ahora no han sido ganadas por la nación española. Han sido todas otorgadas. Con esto te dilo, en estos tres años también de investigación en España, en tu libro nos habla de la transición o de la mal llamada transición española. ¿Qué podemos, cuál es tu lectura, tu percepción como persona que ha estado estos tres años en España, en Barcelona, me comenta? Sí. ¿Cuál es la lectura que nos hace? ¿Qué ves como persona desde fuera, cercana a nosotros, pero también con una perspectiva un poco más alejada de lo que ha supuesto esta transición española? Tal y como la definió él, es una transacción bastante impresionante entre unos políticos que estaban muertos de miedo y de codicia al mismo tiempo y que no aceptaron el desafío de buscar la libertad en el momento en que se podía. Porque el momento en que se podía buscar la libertad de España para la creación de una república nueva, con unos preceptos novedosos y nuevos para crear los fundamentos de la libertad y la democracia, no se aprovechó. Era el momento en que Franco moría. Franco nunca pudo ser combatido desde dentro y desde fuera porque nunca hubo argumentos políticos correctos. Es decir, las dictaduras no prevalecen no sencillamente para mí porque los dictadores son muy tenaces, porque los dictadores son muy inteligentes, sino porque la oposición generalmente carece de argumentos políticos serios y se enfrentan contra una pared de hierro, en este caso contra una pared de acero, cimentada por las armas, el despotismo, la arbitrariedad de una dictadura. Entonces, los que antiguamente, o sea, estoy hablando de los republicanos del año 31, que desaprovecharon la oportunidad de tener una república española cimentada sobre las bases que Trevijano ha dejado expuestos en sus libros, optaron por darle un tinte comunista, socialista, extremista, ateo, a un proyecto que era simplemente una república. Entonces, claro, eso no iba a funcionar jamás en España. Yo creo que la guerra viene de ahí. La guerra viene de que hay un sector enorme de la gente que no está feliz con este concepto de república comunista. Yo creo que al al ensayar la república, yo creo que en las dos oportunidades que España tuvo de tener una república, tanto la primera como la segunda, los líderes fracasaron. No es tanto que los opositores fueron muy fuertes y que los opositores tenían a los argumentos, que los opositores tenían la fuerza militar o la fuerza argumental, no era eso. Era más que todo que los líderes de las dos repúblicas, sobre todo la segunda, nunca tuvieron claro los conceptos que sí tuvo claro, por ejemplo, los libertadores de América. Los libertadores, me refiero a América del norte, no me refiero a América, a América hispana. América del norte, y esto también lo trabajó mucho Trevijano, sí tuvo claro en la cabeza de sus líderes, que eran unos granjeros, cuál era el concepto de la formación de un estado con los pesos constituyentes establecidos, separados entre sí y la creación de una democracia con base a una moral básica. O sea, esa gente sí supo concebir un proyecto de futuro que evidentemente funcionó y ha seguido funcionando y que desde luego, a vista desde hoy, esta democracia americana también tiene una decadencia, pero fíjate que interesante, que la decadencia de la democracia americana no es financiera, tampoco es industrial, no es una decadencia industrial, no es una decadencia financiera, no es una decadencia económica, es también una decadencia moral. Entonces, el tema aquí es que el fracaso de la república es más, no un ataque de los opositores, sino falta de atributos, el no reconocer los atributos por parte de sus líderes. Desde Hazaña y todos los que gobernaron en ese caótico momento desde el 31 al 36, hasta que la guerra comenzó, hubo una serie de errores monumentales que se volverían a cometer en caso de que la república volviera. Porque aún hoy, los que siguen siendo hoy republicanos y que querían para España el regreso de la república perdida, siguen repitiendo esa república asociada a ideas marxistas, leninistas y comunistas. Entonces, solo a leer a Trevijano entendemos que la república no tiene ninguna asociación con ideologías, sino que es una ciencia pura que consiste en el restablecimiento de unos... Sí, para mí consisten dos cosas, si no lo he entendido mal. Que las personas son libres de pensar lo que quieran y lo que deseen. Que yo no tengo ninguna posibilidad de prohibir tu forma de pensar, ni tú a mí. Tampoco. Si vivo en una república democrática, de libre expresión, de libre voto, donde yo puedo someter mis ideas a la mayoría a través de unas urnas y donde los tres poderes constituidos son enemigos entre sí y no viven en el consenso. Como bien dice, la república en sí misma, como la república segunda, que era una república, era la constitución de la segunda república, empezaba como la república de los trabajadores porque ya estaba cargada de ideología. La constitución de los Estados Unidos empieza diciendo nosotros, el pueblo. Notamos esta constitución. La constitución de España de 1978 nos dice yo, con el sujeto elíptico, Juan Carlos I, rey de España, a los que vieren y entendieren, hago valer esta constitución. Bueno, la frase es por el estilo. Bueno, ciertamente, Trevijano nos habla de la teoría pura de la república porque la república tiene los valores positivos por sí misma. La república constitucional como forma de Estado, como separación de poderes entre ejecutivo y legislativo e independencia del poder judicial, y luego lo que es el añadido representativo, es decir, poder votar y elegir al representante de distrito, él descubre la monada electoral como átomo indivisible, como la pequeña parte, la parte más pequeña, donde el representante del legislativo de esa monada electoral tiene capacidad de revocatoria elegido de forma uninominal, ¿vale? En una monada electoral a doble vuelta, y luego una monada electoral circunscripción de toda España se elige al presidente de la república por otro lado. Ahí nos aseguramos, como habla bien Trevijano, de la separación de poderes en origen de raíz, y el origen y la raíz es la nación española, la que se da a sí mismo, pues tras un periodo de libertad constituyente, la capacidad de elegir frente a la monarquía, la república constitucional, frente a la oligarquía de partidos, que es lo que existe en España, que es el origen de todo lo que llevamos hablando en este rato de conversación, frente a esa oligarquía de partidos, tener lo que es la democracia entendida formalmente como separación de poderes y representación del elector ante el Estado. Hoy tenemos esta oligarquía de partidos, que es lo que siempre nos dijo don Antonio García Trevijano, y esta oligarquía de partidos, a través del consenso político, es el origen de todo lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo, Eleodoro, yo entiendo que los detalles técnicos de esto que Trevijano escribió y ahondó, pueden variar de un país a otro, pero el espíritu es el mismo, yo creo que Trevijano es un pensamiento contra la hipocresía, es un pensamiento contra la arrogancia política, porque la arrogancia política para mí se anida en las ideologías. Yo creo que es el primer teórico que yo leo, por lo menos, yo no sé si sea el primero, porque yo no soy un intelectual de la política, pero es el primero que diferencia entre una idea y una ideología. Me parece a mí que las ideologías las inventan los partidos políticos y otros sistemas de poder para justificar sus vilezas, y que la principal vileza que hay en la política es la mentira. Hay una gran mentira contra la cual luchó Trevijano toda su vida, dio su sangre, su vida, su sudor y su sombrero, contra una mentira que fue el cimiento de la realidad política que vive España hoy en día. Y ese primer cimiento, no es mentira, ha generado demasiado sufrimiento en una España que ahora no tiene la respuesta del por qué le va tan mal. Es decir, a España no le va bien en ningún sentido. Cuando tú leas a fondo el libro que yo acabo de escribir, verás que yo ahondo en que esta vulnerabilidad de España no solo es política, es una vulnerabilidad financiera, es una vulnerabilidad cultural. Por ponerte un ejemplo de cosas que yo he visto en la calle, el comercio español, por ejemplo. Todos los bajos, todos los bajos de las grandes ciudades le pertenecen a los pakistaníes, a los chinos y a los moros. Es decir, los que se adueñaron de la España de la realidad, que yo le llamo en el libro mío, la España de los centavos, la España del dinero en efectivo. Esa España pertenece a los inmigrantes, porque hay una vulnerabilidad psicológica en el español que lo retrajo de sus compromisos vitales con la realidad. Es decir, en otras palabras, el habitante español pasó a recibir subsidios, subvenciones y a recibir prebendas, mientras que la realidad del dinero pasó a manos de la gente que viene. Es decir, fue reemplazada la economía de la realidad por una economía de la ficción. Eso viene de la gran mentira. La gran mentira de la que habla Trevijano es que el español entró en una era democrática, de desarrollo, de esplendor económico, de desarrollo de su infraestructura, de beneficios directos a través de las pensiones, a través de las prebendas, a través de las ayudas. Yo creo que todo eso es la farsa grave, la grave farsa que Trevijano desnudó de los pies a la cabeza y que no hay que ser tan inteligente para saberlo y para vivirlo. Es decir, la vulnerabilidad del español es gravísima, es más grave de lo que la gente piensa. Y luego, el consenso también no se da solamente en lo político. Hay un consenso que se llama la socialdemocracia, que consiste en que los pobres y los ricos, por primera vez, tienen un modelo político en el cual se ponen de acuerdo para cobrar los dividendos de algo que ninguno de los dos ha ganado. Es interesante, porque hay un empate técnico entre el pobre y el rico, porque antiguamente creíamos que el rico era el enemigo del pobre y que era el causante de su miseria, de su penuria. Pero la socialdemocracia, que es este modelo, la real política creada en Europa para países que aparentemente no quieren conflictos y no quieren problemas, es una falsa conjugación entre el capitalismo y el socialismo para crear la socialdemocracia, que es el consenso espantoso que hay entre el rico y el pobre para repartirse un dinero que ninguno de los dos ha ganado. Es decir, se ha suprimido en el corazón del español los instintos fundamentales de la vida, como por ejemplo competir, emprender, merecer, verbos que son vitales para la misma existencia, que no fueron inventados por un ideólogo, sino que son la herida en su fluir natural. En cualquier parte del mundo la gente tendrá que luchar por su vida, pero esos verbos de competir, emprender y merecer han sido suprimidos en el corazón del español a través de la aceptación de este consenso financiero que se llama la socialdemocracia y que ha arruinado de paso todas las manifestaciones del espíritu y de la ciencia. Podríamos decir que no hay una ciencia libre y que no hay un arte libre y que tampoco existe una política libre, sino que ese consenso oprobioso para que las personas vivan como si realmente hicieran algo sin hacerla, para que las personas vivan como si realmente tuvieran libertad sin tenerla, como para que las personas vivan conforme a una gracia que no se tiene. Entonces, la pérdida de la gracia para mí, la gracia de la vida, es decir, la vida tiene gracia para mí si las personas jamás olvidan que deben tener, conservar su instinto, esos instintos que te digo que son básicos, el instinto de trabajar y merecer y ganar dinero por la vida honrada, el instinto de competir libremente y hacer cosas. El instinto de emprender, emprender proyectos de toda naturaleza para ganar dignamente lo que merecemos y el instinto de merecer también, porque si no, ¿qué es lo que sucede? La autoestima de la gente se daña demasiado cuando se siente parte de una granja de gente controlada que vive de las prebendas y todo eso conlleva todas las otras decadencias que yo he visto en España, como por ejemplo una sociedad que consume mucha droga, que consume mucho, hay mucha droga, que fuma mucho, hay mucho alcohol, esas cosas vienen de ahí, vienen de que hace mucho tiempo la sociedad española fue engañada por este modelo de sociedad de libertinaje que aparentemente es libre, pero que no lo es. Entonces todo esto, este panorama que te presento es el panorama que a mí me asustó mucho, Leodoro, porque yo antes de venir a España no sabía lo quebrantada, lo caída, al que estaba España anímicamente hablando. César, para ir terminando, porque como sigamos, no paramos. Vamos a ver, quizá dos preguntitas más y alguna puntualización final. El Trevijano, nos has confesado, nos ha dicho, te he leído y te he visto en alguna entrevista que influyó mucho. ¿Cuál es, cuál es en tu libro, en tu libro Trevijano, hasta qué punto te ayudó a escribir tu percepción, tu realidad, tu conocimiento de don Antonio García Trevijano, enséñanos el libro, por favor, enséñanos la portada del libro. España. Este libro, Un reino caído, España vista por un inmigrante. Este libro es un derivado del pensamiento de Trevijano. Yo me siento un privilegiado de haberlo conocido desde que lo escuché la primera vez y lo busqué en las bibliotecas. Qué difícil buscarlo, por cierto, porque su obra no circula con la facilidad que circula en otras literaturas. Te diría que este es un producto derivado del pensamiento de Trevijano. Quise honrar su memoria a mi manera. Mi manera es honrar su memoria. Me imagino que quiere decir que sin yo desligarme de mi estilo, yo tengo un estilo, siempre he sido un autor directo, brutalmente controvertido, lo soy en mi país, lo soy a donde quiera que vaya y siempre repito la frase que he hecho mía que es de Trevijano, que digo la verdad aunque me perjudique a donde quiera que vaya. Si vuelvo a Brasil, si vengo a España, si vuelvo ahora a mi país, siempre diré la verdad. Solo que antes decía la verdad sin la convicción que hoy me ha dado Trevijano, entendiendo de que en todas partes la mentira, la hipocresía y la arrogancia de los políticos se sentirá ofendida y se sentirá atacada cuando se hable de manera clara y contundente de este pensador que es un pensador de la libertad. A mí me parece que el interés por la libertad está ahí guardado y por la verdad también porque no podemos hablar de la libertad sin la verdad y viceversa. Es decir, estos dos materiales de la conciencia humana están siempre ligados. Nos interesa la verdad por la libertad o al revés, nos interesa la verdad para conseguir la libertad. Entonces, pues yo siempre hablé digamos de la verdad a mi manera como una forma, como un manifiesto instintivo de un artista que hace teatro o escribe novelas, pero hoy puedo hablar de la libertad y de la verdad desde el pensamiento de Trevijano. Así que yo regreso muy contento a mi país porque Trevijano es tan desconocido en España como es desconocido en América Latina, pero es a través de nosotros los que hemos descubierto su pensamiento que se pueden difundir en todo el mundo estas ideas que son sencillas, estas ideas no son complicadas, son ideas sencillas pero que desbaratan este mundo de hipocresía, de esta monstruosa vanidad que ha salpicado no únicamente la actividad política de España sino la actividad de Europa en general, la actividad política de los Estados Unidos, de Canadá, de América Latina está salpicada por los mismos vicios de la arrogancia, de la vanidad, de la mentira, de la posverdad y de la trampa de los políticos y eso proviene de que ya no creen, no tienen ningún cimiento, no existe en ninguna parte del mundo ningún político trabajando por la libertad, todos se han declarado oficialmente, todos los políticos en el mundo entero, Eleodoro, se han declarado oficialmente mentirosos, no existe ninguna ética que conduzca a la recuperación del deseo del ser humano de volver a ser libres porque están tan tan henchidos de mentiras, su vida es tan falsa, la vida del político es tan falsa que no creen posible un retorno a una pequeña, a un pequeño baño de libertad o a un pequeño baño de verdad. Entonces yo voy a ir a ver. Perdona que te interrumpa César para que si no se nos alarga mucho. Dos cosas últimas. España es un reino caído, pero, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo nos salvamos? Bien. A nosotros. Es difícil. Sí, es decir, ¿cómo nos salvamos? Para mí, yo simplemente soy un novelista, Leodoro, soy un dramaturgo que se acostumbró a escribir sus novelas y a publicarlas, a veces con su propio dinero y en este caso he escrito un ensayo sobre España y también con mi propio dinero lo he puesto al público con la esperanza de que la gente lo lea. No estoy esperando de que haya un sistema cultural que lo apruebe o que se alegre de que salga un libro así. Yo simplemente cumplo con mi deber de novelista y artista. Ya te lo dije al comienzo, soy un dramaturgo, no soy un político. Cuando me preguntas cómo salvamos a nuestra sociedad, me la pone difícil porque yo entiendo que Trevijano dejó una liga enorme de seguidores, de admiradores, de su pensamiento que se han quedado un poco huérfanos porque es evidente que la política requiere como todas las cosas un liderazgo lúcido como el que él tenía. De manera que la orfandad se siente porque todos hemos quedado como todos los españoles que he conocido que suscriben la tesis de Trevijano están nerviosos, están confundidos, no saben qué es lo que sigue porque él tampoco dejó un libro diciendo lo que seguía. Yo tampoco lo sé porque él hablaba de que nuestro movimiento político no era un movimiento político y tampoco podía evolucionar a ser un partido sino un simple movimiento cultural. ¿Qué te puedo decir? Lo vamos a volver sencillo. Yo pienso que hacemos honra a Trevijano y honramos su memoria cada vez que en nuestros actos de vida nosotros adoptamos conductas y comportamientos distintos a lo que prevalece. Por ejemplo, al yo atreverme a escribir un libro con mis propios recursos con mis propias energías dejarlo aquí como una huella en España, este es un acto de libertad que yo me tomo que abona como ejemplo para otras personas y lo mismo tú que eres músico, lo mismo el otro que es abogado, lo mismo el otro que es médico, si empezamos a hablar de la libertad y del derecho que tenemos a eso, de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, de la libertad política, entonces yo creo que no va a morir la idea, de lo contrario todos vamos a quedar atrapados, sepultados vivos en una apariencia de vida, en una apariencia de libertad que es la que ahora se respira, se toca con los dedos en España, yo te lo digo sinceramente, yo la falta de libertad casi la toco con los dedos en España. No te dejas tu huella, ¿verdad? Tu libro en esta serie primera de capítulos, tu libro es la huella que pretende dejar a nosotros en España tu legado, tu creación, tu hijo en forma de letras, la huella. No te dejas con tu libro el reino caído, esa es la huella quizás que nos pretende dejar. César, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Cómo lo podemos adquirir? Muy bien, yo, esta es una autopublicación que la hice con Círculo Rojo, yo mandé a hacer una edición modesta que la estoy vendiendo en este momento. Todo este mes yo hago envíos, la gente tendrá que decirlo, por ejemplo, en el caso de la gente que es repúblico, que está en la red, decir que le interesa y yo tengo una persona que es Walter que solo se envía contra recibo a sus casas, a sus domicilios. Pero también ya dentro de 20, días se dan de alta las ventas por Amazon que es la forma de comercialización más efectiva que hay hoy en día. Como es una autopublicación, yo mando a hacer en físico cada vez que se agotan las pequeñas ediciones que hago y esa dinámica la va a manejar aquí en España mi amigo Wal. Tengo un equipo de gente que me apoya para hacerlo. En las tiendas estará el libro también suministrado por Círculo Rojo, tanto en el Corte Inglés como en las tiendas de libros de Barcelona y Madrid. El libro estará a la venta, solo que en este caso es un suministro directo de Círculo Rojo. Yo por mi parte también lo envío en físico a las direcciones que la gente ponga en el WhatsApp. Eso es lo que te puedo decir. Luego, dentro de 20 o 25 días en las plataformas de comercialización de Amazon, pues estará a la venta. Yo tengo mucha expectativa porque además de una huella es un sentimiento. Lo he hecho con mucho cariño porque yo también soy una persona sensible. Hablo español, soy de la cultura española. No he escrito un libro para odiar ni aborrecer a España. Al contrario, para ligarme a España para siempre. Yo quiero volver a ser un visitante de España que se reciba con honra y con alegría, no con repudio. Desde luego, hablar de Trevijano nos pone en una situación de aprieto, pero de eso se trata la vida, de asumir los aprietos y los sacrificios que implica trabajar, dedicar nuestra vida y nuestras artes y nuestras energías a la búsqueda del tesoro más grande que existe en la existencia que es la libertad de vivir sin confundir esa libertad con el libertinaje. Pues César, muchas gracias. Dejaremos en los paldones ya cuando hagamos la edición del vídeo. Vamos a poner los enlaces para poder, para que los repúblicos y todo español de bien, como se suele decir, pueda tener acceso a comprar tu libro. Un libro muy interesante del cual me ha brindado dos capítulos para poder enfocar esta entrevista. Los capítulos son interesantísimos. Recomiéndote ya la compra del libro España Un Reino Caído, ¿de acuerdo? Y que lo disfruten como yo he disfrutado estos dos capítulos. Ruego compartan este vídeo, le den al like, lo compartan en todas las redes sociales, amigos y conocidos, adquieran el libro de César, sigan con nosotros en los próximos capítulos de La Huella, con nosotros César Indiano, por parte del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, servidor de ustedes, Elidoro Rodríguez, César, gracias por compartir con nosotros estos maravillosos instantes y por haber escrito el libro y por tu paso por España, que confío vuelva y que te eches un salto por aquí por la Palma de Gran Canaria y te invitamos a unas papas con mojo. Vale, si te vas al coche en la vida. Claro, porque en medio de toda esta discusión está la vida y en la vida hay comida, hay música, hay amistad, hay abrazos, así que yo le envío en este momento todos los abrazos a todos los españoles y abrazos más cálidos y fuertes obviamente para todos los repúblicos. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido muy fino y ha sido muy agradable conversar contigo. César Indiano, un repúblico, España, un reino caído. Un abrazo a todos, terminamos por hoy deseando que sigan con nosotros en nuestras redes sociales, en todas las plataformas que compartan y que difundan. Buenas tardes, César, y encantado, un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.